¿Más Kuromi? Hey, hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y el día de hoy, como habrán visto al principio de este video, tengo más novedades acerca de Kuromi y más, chicos. Así es, aún hay más Kuromi y todavía no se va esta mega increíble actualización que la verdad llegó con todo, chiquis. Vamos a las novedades, pero antes, sin decirte que te suscribas si todavía no estás suscrito y que le des un likeazo a este video y que active la campanita, por supuesto, así YouTube, 12 horas después, te avisa cuando Anjuega esté publicando un nuevo video. Ahora sí, vamos con las novedades. Como mencionaba, chiquis, al principio de este video, estas novedades se titulan Más Kuromi, según nuestra amiga Gossip, chiquis, que nos cuenta lo siguiente. ¿Les han gustado los artículos de Kuromi tanto como a mí? Creo que es, sin duda, una de mis actualizaciones favorita. Y, por supuesto, lo que es bueno no puede acabar tan rápido, ¿verdad? Bibi. ¿Quién es Bibi? ¡Ah, Bibi! ¡Bibi! He llegado en moto para contarte todos los cotilleos de la semana. ¿Quieres saber qué va a pasar? Pues, súbete detrás, chiquis. Miren qué hermosa scooter. Yo le diría scooter. Y miren este detalle del farol, chicos. Tiene forma de corazón. No, no, no. Es el mejor scooter que vino hasta ahora en Pekakis Day. Además, con mi combinación de colores favoritas, chicos, que es el violeta y el negro, que, la verdad, sin palabras, chicos, está todo muy espectacular. Vamos a continuar leyendo. Las novedades de Kuromi no han terminado. Llega la nueva moto de Kuromi y es sencillamente divina. Ni siquiera necesito comentar ese faro en forma de corazón, ¿verdad? Me encanta la temporada de cotilleos. Chicos, qué hermosa que está la scooter nueva de Kuromi. Compañero Blasé. Esta mascota unicornio es, sin duda, el compañero perfecto para tu nuevo estilo de vida emo. ¿Por qué está tachado acá? Te prometo que no es solo una fase, mamá. ¿Por qué está tachado? Que no entiendo. Ay, chicos, no sé qué quiso decir con esto, pero si ustedes saben. Ay, miren qué bello que es el unicornio. Estaba comentando que si ustedes saben qué quiso decir con esta frase gossip, lo comentan ya mismo en la caja de comentarios porque no sé a qué se refirió. Y no sé, no sé, no sé. Que no sé qué quiso decir. Chicos, miren qué bello que es este unicornio de Kuromi. Pero está bellísimo, chiquis. Vamos a seguir leyendo. No parece muy amigo, pero te juro que no muerde. Puedes confiar en él. Ay, qué bello. Ay, miren qué bello, chiquis. Qué bello, dije. Es muy bello. Si lo criamos de bebé, no creo que nos vaya a morder. Así que no hay problema. Diversión total. Gozik nos dice que nosotros lo hemos pedido y ella fue a suplicar, chicos. Ten por seguro que la casa de Hello Kitty también volverá, chicos. Increíble novedad exclusiva de que va a volver la casa de Hello Kitty para que aquellos que todavía no lo pudieron conseguir, bueno, puedan conseguirlo, chiquis. ¿Qué le parece? Estaba paseando, poniéndome al día de los acontecimientos de esta semana y, ¿te lo puedes creer? Alguien me dijo que buscara algo que hacer. Me pareció absurdo. Esa es Gozik. Cotillar es una profesión y da mucho trabajo, ¿sabes? ¿Qué te parece? Bueno, ella es como... Vamos a decirle algo parecido a un periodista. Es que a ella le gusta mucho investigar y luego, chicos, cuando confirma sus sospechas, ella nos avisa, así que sería más como una especie de periodista, Gozik, para mí. XDRP. ¿Estás preparada para más noticias sobre XDRP? Nos reuniremos mañana a las 5 y media de la tarde para contártelo todo. Besos y cariños. Nuestra amiga Gozik, chiquis. Ay, chiquis. No veo la hora de que llegue ese hermoso unicornio. Esta es mi cara de felicidad cuando aparezca ese bellísimo unicornio, chicos. Y hasta acá el video del día de hoy. Recuerda suscribirte, dejarme tu like y, chiquis y hermosos de mi corazón, ha llegado el momento de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!